Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara No seas mar ni casi río, no seas mar o río o nada Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa, para caminar distancias Para caminar distancias Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada Farás de esta vida tumba, y de la tumba morada Si has de tener una rosa, tienes que mirar la esquina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría No le pidas al Señor, hombre que te dé una plaza Agradecele mejor, que tienes vida y trabaja De que te sirve la voz, para que quieres palabras Si te espantas al menor, movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada Farás de esta vida tumba, y de la tumba morada Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría No es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta Si no el que lleva en su voz, la verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres, ni el que bebe más y aguanta Si no el que tiene una sola, y una sed para calmarla Una sed para calmarla Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada Tu harás de esta vida tumba, y de la tumba morada Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría No siempre lo harás de tener una buena No siempre lo harás de la ventura No siempre lo harás de ser feliz Si no sabes del dolor, no siempre lo harás de sergrass Si no sabes del dolor, no siempre lo harás con ese Ghost